Bueno, yo les quiero decir que esta idea original, lo voy a hacer bien, bien breve, esta idea original de presentar aquí el documental, no solamente tiene que ver con razones institucionales, sino que tiene que ver también con mi vida personal. Siento que este documental, la primera vez que lo vi, lo que sentí es que resumía parte de lo que yo vivía desde niña en mi casa. No sé si notaron que a lo largo del documental, les cuento que estoy un poco lenta, yo soy mucho más rápida, pero es que me emociona mucho ver el documental. No sé si notaron que en un momento dado algunos hablaban del viejo. En la jerga y en cómo todos los que lo conocíamos para nosotros no era clemente estable, era el viejo, era como si siempre hubiera nacido viejo. Y asociábamos eso, no a una falta de respeto, es decir, sino a la sabiduría que implicaba. Y la sabiduría estaba instalada en el contacto con el otro. Yo la primera vez que lo conocí tenía cuatro años, y a partir de ahí formó parte de mi familia como un abuelo. La única anécdota que voy a contar y que no es una anécdota es que yo les quiero decir que cuando Clemente Estable murió, más allá del duelo nacional, en mi casa hubo un duelo. Por eso ahora uno ve y cada vez que ve el documental, uno es quien les habla, yo me pongo a llorar, porque toda esa historia triste del final se vivía como un drama en mi familia. Esto por qué lo digo, y principalmente se lo digo a los estudiantes, porque presentar a una persona pública de tanta relevancia de esta manera es para que ustedes entiendan que no existe nadie especial en el planeta Tierra, que todos pueden. Era común y corriente, te cruzabas con él y era uno más, y hablaba contigo como uno más, porque a veces uno piensa que no es así. No, todo el mundo puede, todo el mundo va a poder hasta donde pueda, y hasta donde pueda, es lo que tiene que ser. Esto no es un discurso ni psicologicista ni nada, la vida es eso. Y el intento de traer esta película y el logro de traer este documental, que es muy restringido, no cualquiera, y el hecho, y un agradecimiento muy especial al profesor Washington Bonilla, de traer acá los chiquilines, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de mostrar que no existe la excepción entre los seres humanos. ¿Vieron que uno dice, son excepcionales? No, no existe la excepción, solo el trabajo y el esfuerzo. Así que espero que disfruten. La palabra en primer lugar la va a tener Washington Bonilla, las estudiantes, y el último va a ser un exalumno, discípulo de Clemente Estables, de los 12 investigadores del Instituto Clemente Estables. En el documental está también Trujillo y Dajas, a quien obviamente conocí y los aprecio mucho, y que están hoy vivos y que tuvieron contacto directo con él. Bueno, Washington, tienes la palabra. Uno a veces piensa que cuando sale del aula, sale del aula para dejar de hacer cosas que tienen que ver con el aprendizaje y con la enseñanza, y bueno, este es un ejemplo claro de que es falso. Yo miraba el documental, me dejó un montón de cosas, la verdad que necesitaríamos una jornada entera para comentarlo, para pensarlo, para reflexionarlo. Cuando Roberto contaba la anécdota de cómo se acercó a Estables, estaba en cierta medida definiendo el rol del docente, como aquel que entiende por dónde va tu vocación, entiende por dónde va tu interés, no te ve ridículo, no te ve diferente al resto, sino que te ve como uno más que tiene capacidades para desarrollar, es capaz de identificar esas capacidades que el joven tiene para desarrollar y para poner en práctica, motivarlas, impulsarlas. Yo cuando empecé jardinera, a mitad de año se me había ocurrido tejer la escuela, no me gustaba la escuela. Mi madre, que era poco rigurosa conmigo, bueno, no tenía como muchas herramientas para resolver que yo volviera a la escuela. Y yo tenía una maestra que se llama Elinita, que se bajaba todos los días una parada antes en la escuela, me pasaba a buscar por mi casa y me llevaba a la escuela. De ese modo yo volví a Jardinera, antes de que mi padre me llevara patada, supongo, y en cierta medida Elinita marcó mi rol como el docente que soy hoy. Cada vez que tengo que resolver alguna cuestión con un alumno, cada vez que se me presenta alguna situación que requiere de parar y de pensar un poco, siempre pienso en Elinita, porque me marcó en ese sentido. El documental, como decía, deja mucho para discutir, hay un montón de frases y de cosas que estaría buenísimo llevárselas, ponerlas en el pizarrón en un salón de clase, discutirlas con los chiquilines. Me parece que, como en un resumen breve así, las chiquilinas exponen lo que prepararon, que son como las verdaderas protagonistas de nuestra participación. Un resumen rápido, el desarrollo de la ciencia vinculada a los problemas de la sociedad, el desarrollo de la ciencia con un compromiso ético fundamental, la labor docente como esa labor de 24 horas, uno es docente cuando se sube un ómnibus y ocurre alguna situación, sigue siendo docente, uno no deja de ser docente cuando terminó su horario de clase. Me parece que por ahí viene como esto de la reflexión. El ejemplo de cuando era golero y salió y le hicieron el gol porque se quedó mirando la naturaleza, me hace acordar al relato de Aristóteles sobre Tales de Mileto que viene mirando el cielo y se cae en un pozo y una sirvienta atrás se ríe y dice, pobre Tales de Mileto, se preocupa por las cosas del cielo y no puede evitar un pozo. Bueno, es ese ensimismamiento que tiene el sabio y que ese mismo compromiso por saber, esa curiosidad, lo lleva a ser raro, a ser diferente y de pronto a terminar en la NASA, como el caso de Tribilín. Dos palabras me quedan para sintetizar rápidamente lo que dejó el documental. Una es la de innovación. Hay como un fuerte sentido de la innovación. Bueno, ¿cuánto nos cuesta como sistema educativo cuando tenemos que innovar? Cuando tenemos que hacer alguna transformación que sabemos que supone un cambio positivo para el sistema educativo, ¿cuánto nos cuesta innovar? El aprender a aprender, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta llegar a esos aprendizajes? ¿Cuánto nos cuesta trabajar con el otro? ¿Acercarnos a trabajar por proyecto? ¿Plantearnos desafíos que supongan la investigación, el compromiso, la curiosidad, el interés, el interés que proviene de la curiosidad? Lo que me lleva a investigar no es que el profesor me dice que tengo que estudiar, sino que lo que me lleva a estudiar es la curiosidad que se despierta en mí. Yo cuando los profes dicen, no, a los alumnos no les interesa la clase, bueno, de pronto no les interesa lo que vos tenés para ofrecer. Pero si logramos despertar ese interés, me parece que es como bien importante y mucho más motivador. Yo le llamo la pedagogía al cariño. Eso de, bueno, motivar al alumno a acercarse, saber que hay un otro que aprende, que hay un sujeto que aprende, aunque eso a veces nos lleve a despegarnos del programa. Yo tengo una frase que es un poco controversial, que no pretendo discutirla, pero yo digo, el saber está en YouTube. A uno se le rompe la canilla del baño, va a YouTube, pone cómo reparar la canilla del baño y, bueno, más o menos si tiene un poquito de habilidad, la repara. Entonces, bueno, el saber no está en eso, que el docente va y repite todos los años lo mismo, sino que está en los procesos de pensamiento, en los procesos cognitivos complejos que se despiertan en los alumnos, que está en los recreos, que está en el compromiso que el docente tiene con el alumno. Me parece que pasa por ahí, ese es como el gran desafío que tenemos por delante como docentes y como instituciones educativas. Así que, bueno, estas son las reflexiones muy a grandes rasgos que me dejó el documental. Insisto, hay un montón de frases que tendríamos que tenerlas pegadas en lugares que vemos todos los días para pensarlas entre nosotros. Estas dos alumnas que me acompañan van a hacer una exposición, pero además van a contar rápidamente un proceso de investigación monográfica que llevaron adelante y que en alguna medida se vincula con algo que se señalaba al final entre esa falsa dicotomía entre las ciencias aplicadas y las ciencias básicas. Entonces, me gustaría darle la palabra Luna, Rocío, alumnas del Colegio San Ignacio, para que ellas sean las verdaderas protagonistas de esta actividad. Muchas gracias. Bueno, con Luna preparamos esta presentación, sobre todo enfocada hacia la reflexión sobre el valor de las ciencias sociales en la educación. Como estudiantes de la diversificación humanística, la reflexión epistemológica la hemos abordado de diferentes asignaturas, principalmente desde la sociología y filosofía. Una vez ayornadas en el tema, surgió la distinción entre ciencias fácticas o materiales y formales o ideales. La cual se manifestó a lo largo de todo el año. Planteamos dicha distinción sin ánimos de caer en la histórica discusión dicotómica de ambas ciencias, sino con el objetivo de comprenderlas y empatizar con ellas. Esta distinción preliminar nos facilitó comprender la naturaleza del enfoque entre los distintos conocimientos y, de cierto modo, nos ayudó a enriquecer nuestro espíritu crítico. Ambas se califican como ciencia, entendiendo por ciencia un sistema ordenado de conocimientos estructurados, el cual pretende conocer, saber y, de este modo, alcanzar una reconstrucción conceptual del mundo. Así, actuando ésta como una herramienta para cambiar nuestro propio entorno, tanto como para el bien como para el mal. Sin embargo, a pesar de estas ramas de la ciencia, ciertas características e ideologías antagónicas impiden que se las examine conjuntamente. A su vez, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo, tal como lo afirma Mario Bunge en su libro que es ciencia, esto lo afirma de forma explícita, y se refiere al sentido de que éstas no entran en conflicto con la realidad debido a que establecen que se puede construir un lenguaje simbólico, que no posee contradicciones, ya que no habla del mundo físico. Así, la lógica y la matemática, catalogadas como ciencias formales, son aquellas ciencias racionales, sistemáticas y verificables, pero no objetivas, no nos proporcionan informaciones acerca de la realidad, ya que no entran en conflicto con ella. Otras características también señaladas por Bunge. Las mencionadas ciencias estudian un conjunto de entes ideales, los cuales, tanto abstractos como los interpretados, sólo existen en la mente humana. Es decir, a los lógicos y matemáticos no se les da objetos de estudio, sino que ellos construyen sus propios objetos. Su materia prima es ideal, aunque es verdad que a menudo lo hacen por abstracción de objetos reales. Como consecuencia del empleo de un lenguaje inexistente en la realidad, a fin de que inevitablemente se requiere estar en contacto con el mundo, los científicos quienes tratan estas ciencias formales deben elaborar un método. A estas se les llama formales, precisamente porque sus objetos no son cosas ni procesos, sino formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos. Por otro lado, abocadas a las ciencias fácticas, diremos que estas buscan una coherencia entre los hechos y su representación, analizando la realidad físico-natural del mundo real, mediante observación y experimentación empírica. En su investigación no emplea símbolos vacíos, sino tan solo símbolos interpretados. Mientras los enunciados formales consisten en relaciones entre signos, los enunciados de las ciencias fácticas se refieren, en su mayoría, a entes extrascientíficos. A esto se refiere a sucesos y procesos. Asimismo, esta división toma en cuenta el método por el cual se ponen a prueba dichos enunciados verificables. Mientras las formales se contentan con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, las fácticas necesitan de la observación y o experimentación. Las ciencias formales demuestran o prueban arribando a una demostración completa y final, mientras que las ciencias de los hechos verifican hipótesis arribando a una verificación incompleta y temporaria. A pesar de las diferencias previamente presentadas, el trabajo de las ciencias formales satisface a menudo a las fácticas y viceversa. Estas pueden complementarse y dialogar armoniosamente. La mayoría de las investigaciones científicas actualmente se rigen de ambas caracteres, ya que pretenden proporcionarle al estudio un mayor grado de veracidad y una cierta solidez de origen múltiple. Por otro lado, abordando esta temática desde una reflexión personal, ambas consideramos que a lo largo del año esta distinción nos ha ayudado a comprender ciertos aspectos los cuales nos han resultado vitales académicamente. Actualmente, las ciencias sociales están subestimadas por la sociedad. Se pone bajo cuestión el carácter objetivo de las mismas, ya que tanto en la historia, economía, ciencias políticas, sociología, filosofía, psicología, entre otras, es el hombre quien es el objeto de estudio en mayor o menor medida y conjuntamente es quien estudia. El hecho de comprender que estas sí son ciencias que alcanzan una cierta objetividad a través de determinadas metodologías nos permitió a la hora de ejecución de ciertos trabajos prácticos en el área social dejar de lado la subjetividad obteniendo resultados más certeros, tomando los hechos en sí mismos y no a nuestro parecer. A modo de ejemplificar la utilidad y el valor de las ciencias sociales nos resulta idóneo mencionar un trabajo monográfico realizado este año en el colegio con la compañía de tutores el que comentaba el señor Washington. Bueno, en él se dio reflejado el énfasis hecho a lo largo del año con respecto a la clasificación de las ciencias previamente mencionada y discutida. El claro entendimiento sobre este tema nos permitió realizar la investigación con cierta facilidad y claridad. Con respecto a la posible conmensurabilidad que se puede generar entre ambas ciencias también la veremos proyectada en la monografía ya que con el fin de lograr una sólida conclusión utilizamos tanto herramientas cualitativas como cuantitativas. Es decir, que acoplamos las dos ciencias y según variadas opiniones logramos un acertado resultado. Nuestra hipótesis y conclusión en la misma fueron las siguientes. Antes de decirlas nos parece un poco fundamental e importante mencionar nuestra hipótesis y conclusión ya que es una forma clara de ejemplificar esta dicotomía que se da entre las ciencias ya que justamente nuestro trabajo monográfico refiere un poco a lo que es la educación uruguaya y específicamente la desafiliación que se presenta en el caso de varios estudiantes uruguayos. Bien, una vez aclarado esto procedemos a explicar la hipótesis. La hipótesis de nuestro trabajo fue el contexto socioeconómico condiciona en gran medida la desafiliación de un estudiante nacido en Montevideo en los tres años de la educación media superior. Y nuestra conclusión fue La rigurosidad que buscamos durante el proyecto y la mera importancia que le dedicamos a la cuidadosa manipulación de los datos se debe a que creemos que un tema como la desafiliación académica merece tal enfoque y atención teniendo en cuenta la vitalidad que trata para nuestra sociedad no solo actualmente sino en un considerable lapso histórico. Con los datos analizados y un estudio en profundidad histórico económico acerca de la educación uruguaya relacionada con la desafiliación temprana del sistema educativo podemos llegar a una conclusión. Consideramos que nuestra hipótesis es comprobada debido a que así lo demuestran los datos estudiados y analizados por lo que podemos decir que el nivel socioeconómico de una persona se vincula en gran medida con la desafiliación educativa viendo una gran diferencia entre personas pertenecientes al primer quintil de ingresos y al último. En el primer quintil se ve una desafiliación educativa temprana mucho mayor que en el quinto quintil por lo que nuestra hipótesis se ve verificada. El primer detalle que seguramente les va a sorprender es lo que voy a decir ya al principio pero antes que eso les quiero decir otra cosa no sé qué me pasó ayer de noche liquidé todos los papeles que tenía todo y hoy cuando llego acá la mitad de los papeles los había tirado. Entonces esas cosas así con la casualidad no sé quién fue que me lo dijo pero dice aprovecha esas situaciones porque no es para ponerse triste pero casi me salía corriendo y le decía yo no hablo nada. Una de las primeras cosas que yo anoté y que quiero destacar fundamentalmente porque es algo que no se dijo nunca sobre Clemente Estable la exposición de hoy habla también sobre Clemente Estable y a mí me costó un poco no volver a repetir lo que dice el documental pero como yo estuve muchos años con él estuve más de 20 años trabajando no directamente con él sino en mi propio laboratorio pero hablábamos quizá ha sido uno con los que más habló y cuando digo habló menos de una hora no se largaba porque empezaba y siempre leía siempre hablaba una hora y entonces uno aprendía mucho pero salía cansado porque Estable era una un individuo que tenía una mente superior con un lenguaje formidable y una cantidad de vocablos que uno decía ¿qué acaba de decir con estas palabras? lo cual demuestra la erudición que tenía Estable y la cultura que tenía y ese es el detalle que quiero más o menos destacar porque por momentos parecía un hombre común pero de común no tenía nada y una vez que estaba tratando de armar esto decía ¿pero qué es lo que no tiene de común? no, no me daba cuenta y una noche me desperté y anoté porque no sé cómo me vino ese mensaje y que Estable era un místico a algunos puede ser que les choque esto que les voy a decir pero lo voy a fundamentar un místico tiene una definición que era más larga que lo que yo acabo de leer que voy a leer ahora los místicos tienen necesariamente la capacidad intelectual de comprensión teórica que necesitan para traducir su experiencia con profundidad y precisión lo común entre santos y místicos es la experiencia del yo superior de un estado en el que las ataduras del ego se disuelven o se derrumban o se perciben como una ilusión en este estado el estrecho concepto del yo y del mundo que crea el ego es trascendido por el momento y un sentido más amplio más fundamental del yo como cosmos no voy a seguir con el otro trozo que además lo perdí y no sé dónde está pero creo que acá ya es suficiente lo que quiero transmitir y ahora sí yo también voy a hablar de estable y hablar del individuo clemente estable de farovela cuando yo hablaba con estable tocaba cualquier tema y una cosa por eso digo que es multifacético fue multifacético cuando hablaba sobre los políticos y hay estas cosas muchos no las saben o porque las ocultan o como que son tanto vergonzosas pero cuando hablaba sobre política y los políticos lo hacía objetivamente y opinaba esto va entre comillas los políticos que nos gobiernan parece que se olvidan de que gobiernan un país que quienes gobiernan un país deben ser estadísticas es decir estadistas perdón es decir un ser humano versado en negocios de estado de política etcétera vaya poniendo atención porque estas pocas palabras indican la síntesis que tenía y la calidad de conocimiento de él en mi concepción y repitiendo a José Ortega y Gasset Clemente Estable estaba atrapado en su circunstancia es decir por voluntad propia es decir su libertad individual lo incontrolable de cada ser humano Ortega y Gasset explicaba que la circunstancia de cada uno de nosotros tenía ese perfil su existencia como la clase social a la cual pertenece la familia el sexo la educación que se recibe y la que generalmente nos someten los parientes cercanos sin posibilidad de cambios estructurales fundamentales que obligan a copiar conductas y ahí empieza la historia para mí porque Estable parece que había nacido para ser investigador y por eso es el personaje ideal elegido elegido para demostrar a los jóvenes y recordarle a los viejos las características de Estable como investigador en ningún momento dejó de ser investigador en todos los momentos de su vida y a su vez tenía un dicho todo el tiempo todo el hombre lo cual le traía algunos dolores de cabeza porque decía él quiere que estemos siempre investigando es que él era así el único día que no venía al instituto era el primero de mayo y por qué era eso porque no había transporte que lo transportara la gas sino permanentemente todos los días su existencia como la clase social a la cual se pertenece decía la familia el sexo esto ya lo dije lo que generalmente nos someten los parientes cercanos sin posibilidad de cambios estructurales fundamentales que obligan a copiar conducta la cadena de hechos soldada firmemente en cada cual es decir lo que el propio Ortega y Gasset decía una circunstancia es si yo no la salvo a ella no me salvo a mí y eso fue estas palabras fueron las que hicieron al brillante Ortega y Gasset hacernos comprender muchas de las cosas nuestras nosotros tenemos que reflexionar lo que nos están imponiendo y de lo cual no podemos escapar como yo decía y la enumeración que hice antes la vida es que hacer decía Ortega y Gasset y la verdad de la vida auténtica de cada cual consiste en hacer lo que hay que hacer y evitar hacer cualquier cosa y eso era estable y eso es el investigador por eso cuando yo hoy sentía allá que hablaban del investigador y que hay que hacer investigación ojo el investigador cumple el método científico y de ahí en adelante entrega toda su vida por eso todo el tiempo todo el hombre entonces el docente como hay muchos acá van a tener si quieren hacer un buen investigador van a tener que renunciar a la docencia porque la docencia es impresionante el desgaste que se hace de energía y el investigador es más profundo tiene que aplicar el método científico si no no es investigador y después comunicarlo tiene que saber escribir tiene que saber en dónde están los límites de lo que está estudiando y hasta dónde cometieron los errores y reconocerlos con objetividad esto no es que no me guste a mí no esto está mal hecho el ego es tremendo y hay que tratar de controlarlo la vida es que hacer decía y hacer y el hombre es drama y ese drama de la vida somos yo y mi circunstancia de esta descripción para aquellos que conocimos estable surge la personalidad de Clemente estable la causa de por qué antes no hablé así de Clemente estable fueron que pocos muy pocos se ocuparon se preocuparon de averiguar qué es un místico como si fuese una vergüenza decir que alguien es un místico porque tiene el concepto erróneo de que los místicos son exclusivamente religiosos y no es nada eso el místico tiene una definición mucho más amplia y estable justamente para mí es un místico para Clemente estable no existía el fútbol la diversión el carnaval el descanso por eso menos el primero de mayo como decía día en el cual no hay algún transporte urbano que nos pueda transportar siempre siempre estaba en el instituto para mí el instituto era la segunda casa de estable y allí desarrollaba todo su ironía su violencia que la voy a describir y la permanente conversación con los que le rodeábamos y eso era lo que nos nutría y eso es lo que nos gustaba de estable porque alguno eso no lo aguantaba inmediatamente se iba en el instituto en el congreso un congreso de fisiología él en el instituto Clemente estable fue la persona que tenía que inaugurar se llenó era una cosa impresionante porque un congreso de ese tipo nunca se había hecho en el Uruguay y él arrancaba con la palabra pero estaban todos preparados porque conocían que estable hablaba por lo menos de hora a hora y media y que fue lo que se le ocurrió hacer estable cuando vino siempre con su túnica se sentó y traía tres libros se paró mostró un libro en español de fisiología agarró otro libro en inglés de fisiología y habló agarró otro libro en alemán de fisiología dijo quisiera que en este congreso no se dijera lo que está en estos libros y se fue a sentar todo el mundo se paró y lo empezó a aplaudir quiere decir que cuando quería sabía restringirse y además con gran sabiduría la primera vez que yo conocí a estable fue porque hablando en la película en el documental dice hablando con mi padre bueno voy a ver va de una conferencia en el instituto pedagógico en el museo pedagógico me senté bien adelante a ver cómo era a ver qué hacía por qué tenía tanto prestigio y antes de que entrara el instituto el local donde se daban las conferencias era como al revés se entraba por atrás que lo que aún sigue así y uno de la conferencia adelante por lo tanto estable entró por atrás y yo lo tenía de espaldas y yo quería ver todo lo que hacía entonces empecé a sentir un movimiento de sillas unas paradas de cosas yo buscaba adelante pero el asunto venía de atrás y era estable que no había hablado una sola palabra y ya lo aplaudían y estaban todos parados pero resulta que no había dicho nada esa era la carisma de estable un poder natural que no lo tenemos todos algo privilegiado que él explotaba grandemente y eso ya me impactó un día vino un becario desde Nueva York él había estado en España después pasó para Nueva York y en Nueva York le ofrecieron cuatro veces cambiando el sueldo que ganaría inclusive la última vez hasta cuando fue a subir al avión porque vieron las preparaciones microscópicas que hacía estable una cosa extraordinaria aparecía un cuadro pictórico como se dice en el documental entonces la persona que vino dice diga usted todo lo que necesita y nosotros se lo vamos a producir y nos mire que yo vine a ver las preparaciones que hace usted a ver cómo logra usted las preparaciones le trajeron una estufa le trajeron una cantidad de artefactos tiene todo lo que quiere bueno trabaje decía siempre el final era ese bueno trabaje un día dos días tres días la preparación no salía como la de estable el hombre era un hombre de 34 años tenía mucha angustia porque él decía si yo llego me explicó una vez a mí si yo llego a Estados Unidos a Nueva York y digo que no aprendí la técnica que vengo me van a echar de allá el último día que se quedaba y ya volvía la técnica no salía Stable lo visitó y le dijo ¿y cómo anda el asunto de la técnica? no es imposible yo no lo puedo hacer tengo todo lo instrumental tengo todo tengo la descripción de lo que usted hizo de forma escrita por qué logra esas publicaciones dice pero yo no lo logro me hace favor dice me da una preparación de las que hizo usted entonces Stable agarró la preparación la miró así hizo me hace favor mirar la preparación era maravilloso se había cambiado todo era tremendo el norteamericano no lo podía creer se había dado cuenta de que había una correlación entre la humedad del aliento más todas las técnicas que había hecho él y entonces eso influía definitivamente pero esa temperatura y esa humedad solamente se producía en el ser humano por eso que al otro no le salía nada si no hiciera eso entonces le dice le parece que yo puedo poner esto en una publicación científica van a creer que son locos con el alien el humor de Stable no era una cosa muy dulce como todo tipo rígido era un problema bastante grande si uno todos estos que hablaron en el documental todos tuvieron problemas con Stable pero grandes problemas porque el científico llega un momento que cuando tiene un nivel tiene un ego tremendo y entonces discutían por técnica discutían por cualquier cosa y quedaban pegados a la discusión y Stable se iba yo lo califiqué la parte violenta de Stable como una granada la granada es un componente que se usa en la guerra chico entonces saca la espoleta y tiralo rápido porque te tira un edificio entero Stable era así discutir con Stable cinco o diez minutos era sacarle la espoleta a la granada y tener y se iba y uno con una bronca tremenda a los cinco minutos uno lo veía venir y decía viene a rematar decía ¿qué tal? ¿cómo anda la cosa? no, está bien me alegro mucho que pase bien nada de ofendido nada de nada una sensibilidad con un nivel de conciencia y de humildad tremendo lo que pasa que no podía con ese temperamento y yo digo que ese temperamento fue lo que le hizo llegar a donde llegó y lamentablemente tengo dos horas cinco minutos Stable era un ser humano muy sereno nunca lo vi nunca le vi mostrar una sonrisa ni tampoco un estado de mal humor de congestionado jamás se reía caminaba despacio simple pero además usaba zapatos con suelas de goma y entonces uno no lo sentía entonces uno estaba mirando el microscopio y de repente estaba atrás de uno y una vez estaba yo así diciendo como yo tengo una boca muy sucia una cantidad de malas palabras y algo así estaba atrás mío Stable dice ¿qué le pasa? le digo mire esto es una cosa horrible estoy diciendo discúlpeme que dije malas palabras dice no, no, no está bien pero ¿qué le pasa? estoy estudiando la genitalia al año no puedo hacer no tengo preparado no encuentro la forma de encontrarlo hace tres meses que trabajo me permite ver en el microscopio miro así en el microscopio y dice es una preparación con glicerina en ese momento tenía una preparación en la cual yo no veía nada puso dos gotas de glicerina y cuando la miré se había aclarado todo esa era la genialidad de Stable lo que uno hacía que lo respetara era un practicante estricto de lo que se denomina trabajador intelectual ustedes van a entender bien lo que yo oí de lo que se califica como pero fundamentalmente instropección es decir aquello de que conocete a ti mismo y conocerás a tu enemigo que estaba en el limpo bueno Stable tenía muchos momentos de soledad tenía más soledad que frecuencia con los demás y entonces se conocía a sí mismo y manejaba las circunstancias con esa filosofía el trabajo intelectual para él era fundamental no sabía hacer absolutamente ningún otro trabajo físico sabía clavar un clavo guardía un piso pero intelectualmente fue el ser humano más impresionante que conocí en mi vida porque cuando uno lo consultaba y él sabía respondía y si no directamente decía no, yo no sé hacer eso y se terminaba el problema y se iba como me están presionando porque yo dije poca cosa este es lo más triste que hay tener una hija como esta señora y al lado y en un congreso va este voy a terminar entonces mi disertación y yo diría diría que a medida que fue transcurriendo mi propio tiempo y que conocí a Estable cada vez que recuerdo a Clemente Estable pienso que fue un ser que tuvo la desgracia de nacer en un planeta material siendo un ser espiritual muchas gracias esto es todo lo que quería decir muchas gracias muchas gracias muchas gracias